Gracias a todos. Les doy la bienvenida a esta reunión de expertos sobre el tema de homografía en España y la sostenibilidad del sistema que organizamos desde la fundación de Family Watch. Quiero agradecerle de una manera muy especial a nuestros expertos ponentes que se encuentran esta mañana acompañándonos en este acto, a don Javier Díaz Jiménez, profesor ordinario de Economía en IS Business School. Que nos hablará sobre las pensiones en España y la sostenibilidad del sistema. A don Conrado Jiménez Arreba, presidente de la Fundación Madrina, que nos hablará de una buena práctica de carácter privado, son los pueblos madrina. Y a don Jacobo Rey, director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Junta de Galicia, que nos hablará de esa buena práctica que es una ley pionera sobre el impulso demográfico en Galicia. Y quien clausurará este acto. Y quiero transmitir también disculpas por no estar esta mañana de hoy a doña Carmen González, directora de Opinión Pública e Inmigraciones en el Real Instituto Elcano, por tener que ausentarse debido a motivos personales. Quiero agradecer también de una manera muy especial a todos los que nos acompañan a través de esta videoconferencia. Sin duda, estos últimos meses hemos estado viviendo una situación, fruto de esta pandemia de la COVID-19, que desde luego no ha tenido precedentes hasta hoy. Y donde se han producido numerosos cambios, no solo en el comportamiento, sino también en las costumbres. Y también a nivel emocional, que han afectado a toda la sociedad, pero de una manera muy especial a las familias y a sus miembros más vulnerables, como son nuestros mayores, las personas dependientes y los niños. Como en otras situaciones de crisis, las familias han demostrado una vez más ser esa institución que se caracteriza por la incondicionalidad. Cuando todo falla a nuestro alrededor, siempre está ahí nuestra familia. Y hemos podido apreciar cómo en los momentos de incertidumbre, de mayor sufrimiento, han tenido ese efecto búnker. Ha sido ese lugar donde hemos podido refugiarnos y donde se nos ha dado siempre afecto y cuidado. No en vano, los estudios en los últimos años mantienen inalterable el dato de que la familia es la institución más querida, es también la mejor valorada y aquella que ha servido siempre de apoyo, no solo en lo económico, sino también en lo anímico, a todos sus miembros. Esa familia que está por encima de cualquier tipo de ideología, de cualquier confesión o color político. Como saben ustedes, desde The Family Watch, como Think Tank, como Observatorio de la Realidad Familiar, realizamos estudios, barómetros, reuniones de expertos, como la que nos reúne la mañana de hoy, y que tienen por objetivo conocer mejor la realidad de las familias, conocer cuáles son sus aspiraciones, sus necesidades, qué problemas tienen, para saber así cómo es la realidad en este momento, poder ayudarlas en consecuencia y mejorar desde luego la calidad de la vida familiar. Uno de los resultados que se extraen de estos numerosos trabajos de investigación es precisamente la importancia de la estabilidad en las familias, del impacto que tiene en la sociedad el que las familias sean fuertes y estables. También esto se refleja claramente en la demografía. La fecundidad en España, como bien saben, ha pasado de ser una de las más altas de Europa a ser hoy dentro del grupo de los países con las cifras más bajas. El número de nacimientos se redujo a 3,5 y el número medio de hijos por mujer se ha situado en 1,23, no alcanzando, como bien saben, la tasa de reposición, que está en 2,05. En los últimos 40 años, además, la edad de las madres al tener el primer hijo ha pasado de 25 años a 32,2, convirtiéndonos en el país de la maternidad tardía. Y junto a ello, la esperanza de vida es también de las más altas del mundo. La evolución de la población en España pone también de manifiesto que determinadas zonas rurales se van despoblando de una manera inexorable en lo que se ha venido a llamar la España vacía o vaciada, mientras que la España llena, es decir, la de las zonas urbanas, es donde se encuentra la mayor parte de la población. Necesitamos, por tanto, examinar por qué no tenemos suficientes niños, qué es lo que les impide a los jóvenes tener hijos, cuáles son sus obstáculos, cómo podemos ayudarlos a superar estos obstáculos. Para ello, es muy importante también que no olvidemos que la tasa de temporalidad en los empleos, su progresiva precarización también, con bajos salarios, sigue siendo en España la tasa más alta con respecto a los demás países de nuestro entorno europeo. Se tarda también más en llegar a trabajos estables y, por tanto, se llega a estos cada vez con una edad mayor, con respecto al resto de los países de Europa. Aquí la figura de la flexibilidad con la que llevamos trabajando desde The Family Watch hace años es un factor clave. Flexibilidad en los horarios y también seguridad en los empleos. Y junto a ello se ha producido también una inversión en la escala de valores. Para un 80% de los menores de 45 años, como así nos refleja el décimo barómetro de las familias de The Family Watch que hemos presentado en enero pasado, las expectativas a estos menores de 45 años a 5 años dejan siempre en último lugar el formar una familia, pasando por delante la mejora y promoción en los puestos de trabajo, la formación, en los estudios o incluso viajar. Sin embargo, para aquellos que se plantean formar una familia es muy importante los recursos económicos, y también la estabilidad laboral, pero especialmente también tener tiempo disponible para esa familia, para cuidar a sus hijos y también de una manera muy, muy importante, como un factor fundamental, la estabilidad de su relación de pareja. Y es que ese equilibrio inestable de la conciliación sigue siendo hoy monopolio en las mujeres. Por eso, una verdadera corresponsabilidad será otro factor primordial y clave para lograr el establecimiento de un auténtico equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral. Algunos estudios arrojan el dato de que las mujeres no tienen todos los hijos que desearían tener porque no hay una valoración social y profesional de la maternidad. Y junto a ello tenemos un mercado laboral que hoy todavía sigue diseñado para los hombres. En España, querer ser madre sigue siendo una auténtica carrera de obstáculo para muchas mujeres trabajadoras. Si queremos entonces mejorar esta tasa de natalidad, necesitaremos reconocer el valor que tiene la maternidad desde el punto de vista personal, pero también económico, social y político. Que las mujeres no tengan que verse obligadas a veces a escoger entre querer ser madres y poder promocionarse en su puesto de trabajo. Que la que quiera ser madre pueda decidir hacerlo con libertad sin tener que sufrir una discriminación múltiple por ser mujer, por querer trabajar fuera de casa y por querer ser madre. Durante estos últimos años, una parte importante de nuestro trabajo en The Family Watch se ha dirigido a promover y a proponer a los gobiernos a los gobiernos y a las instituciones públicas una mayor sensibilización para que desarrollen precisamente medidas que ayuden, apoyen y fortalezcan a las familias. Los estudios demuestran que los entornos familiares pueden ser la causa, pero también la solución de muchos de los problemas que se dan en el mundo. Nos encontramos, por tanto, ante una realidad social distinta y extraordinaria donde las familias están sufriendo económica y emocionalmente el impacto de esta pandemia. Con esta jornada queremos transmitir una vez más a los gobiernos que tengan en cuenta esta nueva situación a la que se enfrentan las familias. Que la tengan en cuenta a través de esa tan necesaria perspectiva de familia y diseñen así una estrategia demográfica en todas sus leyes y planes de familia. Una estrategia demográfica que esté, desde luego, por encima de la coyuntura política y que tenga una estabilidad y una durabilidad que la haga verdaderamente eficaz y así puedan verse sus resultados a largo plazo. Así, situando las políticas sociales y de familia como una verdadera cuestión de Estado, se entenderá que invertir en las familias es hoy más que nunca invertir en quienes contribuyen al progreso, al desarrollo y a la sostenibilidad de un país. Te doy ahora la palabra a Alejandro Gordón, director de comunicación de The Family Watch, quien se encargará de moderar y conducir esta jornada. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a los panelistas por acompañarnos y a todos los que se han unido, se han ido uniendo a la jornada. Recordaros a los espectadores que si quieren realizar alguna pregunta pueden ir enviándonos mensajes a través del chat de tal manera que a lo largo de toda la sesión podremos ir introduciéndonos a cada uno de los ponentes. Como ha comentado María José, Carmen González Enriquez ha pedido disculpas por no poderse unir con nosotros. De tal manera que vamos a dar comienzo a la sesión con el primer ponente, con Javier Díaz Jiménez. A continuación, hablará Conrado Jiménez de la Fundación Madrina y finalizará el acto Jacobo Rey, el director general de Familia, Infancia e Impulso Demográfico de la Asunta de Galicia. Pasamos al primer ponente, Javier Díaz Jiménez, que es profesor ordinario del Departamento de Economía del IES, doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. Actualmente ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la investigación y a la docencia de la macroeconomía y la asesoría económica. Da clases habitualmente en el campus del IES, pero también está hablando en eventos empresariales sobre temas de futuro, la colectividad económica, la gestión del cambio, los bitcoins, el euro, las pensiones. Ha sido asesor en la Subdirección General de Estudios del Ministerio de Industria de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y en 2004, durante dos semanas, estuvo en la oficina económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. También ha sido miembro del Consejo de Administración de Martín Zapadesa, del Consejo Estratégico de ConsulNOR y del Consejo Editorial del Economista. Y habitualmente comenta la actualidad económica en distintos medios de comunicación, tanto españoles como internacionales, entre los que caben destacar en la Cadena COPE, en la Tres Media, en la BBC, en el Financial Times, Economist, la CNN y Bloomberg. Como veis, es un panelista de primer nivel en todos los asuntos económicos y sin más dilación, le damos paso a Javier. ¿Estás silenciado? Javier, perdona, estás silenciado. Me desmuteo. Bueno, que estaba diciendo que muchas gracias a Alejandro y a Family Watch. Es un lujo estar aquí esta mañana charlando de pensiones, de demografía y de familia con vosotros. María José, me ha gustado mucho tu introducción y voy a contestarte, ¿no? Porque en vez de venir aquí, siempre cuando soy espectador de debates, me molesta un poco que nadie hable de lo que habla el otro, sino que cada uno cuenta su rollo y se va luego a su casa, ¿no? Y la verdad es que has planteado unos temas fascinantes que a mí me han interesado, sobre los que he escrito, la economía de la familia es una, es una, es toda un área de trabajo que empezó Gary Becker, que luego le dimos el premio Nobel de economía y después ha tenido muchos seguidores y lo que diría, la respuesta que te daría la economía a tu comentario, a tu intervención es que, bueno, tienes razón en casi todas las cosas que has dicho, la duda de por qué las mujeres del planeta, las mujeres de la humanidad deciden tener menos hijos ahora que los que tenían antes, bueno, pues es una pregunta obviamente muy complicada y tiene múltiples factores, es algo que vemos no solo en España sino en absolutamente todo el planeta y lo que tendríamos que decidir o que averiguar es qué parte es un problema de preferencias o tiene que ver con las decisiones, con los gustos, con la manera de interactuar con las realidades de las mujeres que al fin y al cabo sois las que decidís cuántos hijos tenemos, ¿no? O sea, obviamente con la participación, los cómplices necesarios que somos nosotros pero si es una cuestión de preferencias o si es una cuestión de restricciones. Si es una cuestión de preferencias, en la medida en la que sea una cuestión de preferencias no vamos a poder hacer nada y además no es que no podamos, es que puede que no debamos hacer nada, ¿no? Pero en la parte de las restricciones obviamente sí, ¿no? Y al final yo que llevo 20 años publicando y trabajando sobre pensiones con Julián Díaz Saavedra que fue mi estudiante doctorado en la Carlos III ahora está en la Universidad de Granada y con él hicimos este camino de las pensiones juntos a instancia suya tengo que decirlo porque en fin yo estaba ocupándome de otros asuntos y él eligió ese tema de tesis y yo le dirigí la tesis y a partir de ahí me involucré en los temas de pensiones de envejecimiento de demografía y al final lo que pasa cuando hablas de las pensiones es que es que las pensiones heredan todos los problemas del mercado de trabajo y no pueden resolverlos ¿ok? con lo cual bueno pues yo puedo contaros si las pensiones son sostenibles o no ya no lo cuento pero al final la conversación de las pensiones termina siempre en el mercado de trabajo y cuando empezamos la conversación del mercado de trabajo pues la y por qué los salarios son bajos y por qué hay mil euristas y por qué no tienen dinero y por qué no se pueden ir a vivir por su cuenta y por qué no pueden formar a una familia y por qué no se que pues terminamos en la educación que es donde empieza todo ¿no? y el mercado de trabajo tampoco puede resolver los problemas de la educación y si yo tuviera que elegir hoy un área un área de trabajo o un área donde las políticas públicas son absolutamente relevantes es la educación si tú arreglas la educación lo demás se arregla solo si tenemos la educación mientras tengamos y yo creo que esto en fin otra vez predicar en el desierto que es mi especialidad a la que llevo toda la vida consagrado ¿no? es lo que mejor hago pues si alguien si alguien ahí fuera nos estuviera escuchando pues con capacidad de decisión el problema que tiene la economía española el problema que tienen las familias el problema es es indudablemente la educación y la educación en todos los niveles estamos viendo estos días lo que a mí me parece un auténtico atropello a la razón que es prohibir las carreras de tres años ¿a quién se le puede ocurrir ese verdadero disparate? ¿qué es lo que hace toda Europa? que fue el acto más vergonzante de corporativismo profesional al que yo he asistido estaba entonces y lo puedo decir porque soy profesor tengo la oposición o sea nadie me puede soy un opositor opositado profesor titular de universidad en incidencia con lo que puedo decir lo que me dé la gana de los opositores y de mis colegas ¿ok? entonces es terrible que por un asunto puramente de interés de un colectivo que es el colectivo de los profesores de universidad que quieren cobrar con cargo a capítulo 1 cuatro años para no tener que cobrar tres años estemos condenando a todos nuestros universitarios a ser incompatibles con toda Europa y ahora antes que habíamos conseguido que de refilón se colgaran las carreras de tres años las vamos a prohibir ¿ok? eso es un auténtico disparate como es un disparate que España salga la última en los exámenes de PISA y a nadie le importe y nuestros educadores públicos porque son educadores públicos en su inmensa mayoría se rían de PISA y digan que a ellos nadie les va a controlar la calidad nos da exactamente igual nos da exactamente igual el fracaso escolar y si entonces entonces María José si quieres saber por qué no tenemos más niños es porque tenemos los coles que tenemos ¿ok? y mientras sigamos teniéndolos en última instancia ¿no? si lo llevas al principio y mientras sigamos teniendo los coles que tenemos la educación que tenemos mientras nos sigamos riendo de PISA mientras sigamos desatendiendo el fracaso escolar que es donde empieza todo pues todo lo demás ¿vale? podremos ahora darme premios te voy a dar un premio de natalidad las familias que tengan 1,02 van a ser familias numerosas todo lo que tú quieras va a seguir dando igual porque vamos a tener que empezar por el cole ¿no? y bueno y ahora ya podía callarme y no hablar nada de pensiones porque al final pero bueno pues ah y la otra pregunta es si queréis colorín o no queréis colorín si queréis comparto slides no comparto slides ¿qué preferís? y si comparto ¿puedo compartir? todo lo que sea enriquecedor vale pues entonces voy a poner cuatro ah oye y Alejandro tú quedas obligado que te encargo eres mi eres mi realizador y yo me callo en el momento en que tú me digas o sea tú me dices Javier 20 minutos y yo pum me caigo y luego de momento vas muy bien te lo digo en serio te lo digo en serio ya que ya que pero pero mea José te he contestado ¿no? o sea que ¿por qué tenía yo que contar mi rollo y si quieres un día hablamos de esto hablamos de de qué dice la teoría económica sobre la familia y por qué tenemos o no tenemos yo creo que como aquí hay tres ponentes que vais a hablar cada uno desde un punto de vista si da tiempo un poco en las preguntas incluso un poco de coloquio yo creo que ahí habrá tiempo habrá momento para que puedas responder genial y por cierto la recomendación de lectura soy tan viejuno que todavía recomiendo libros que ya sé que nadie lee pero pues que lo voy a hacer El planeta vacío El planeta vacío es un libro que habla de precisamente muy divulgativo perfectamente accesible y una lectura recomendable muy recomendable para todas aquellas personas que estén interesadas en temas de natalidad y en temas de natalidad de políticas de natalidad y demás El planeta vacío además debe de tener un año y medio es un libro muy reciente con datos muy actuales bueno ok dicho lo cual ok voy aquí compartir esto y hago share y ok y entonces en algún sitio tengo yo mis pensiones aquí deben de estar aquí están bueno pues las pensiones en España pues y muy de prisa o sea voy a ver ¿cuánto rato llevo? ok ¿cuáles son sus principales problemas y sus soluciones? bueno pues obviamente el problema de las pensiones tiene que ver con las fases del ciclo vital esto está cambiando muy de prisa la tecnología está la tecnología y sobre todo la esperanza de vida el aumento de la esperanza de vida el hecho de que cada vez haya más mayores más personas que 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 se convierten en que viven 80 o 90 o 100 años cambia un poco el bueno no cambia un poco cambia mucho las vidas de todos ¿no? y lo que estamos viendo parte de las cosas que comentaba María José es que los jóvenes que saben que tienen 10 años más nuestros hijos que saben que tienen 10 años más que nosotros pues los aprovechan y los aprovechan entre los 20 y los 30 y claro a lo mejor ahí tenían que estar y no piensan en tener hijos ¿no? porque es que entre los 20 y los 30 han decidido que ahí es donde van a tener van a poner la década de más y tiene sentido o sea yo francamente les entiendo a mí me encantaría haberme ido a hacer surf a Nueva Zelanda haberme dado cuatro vueltas por el mundo y no sé y haber retrasado el doctorado aquel que hice cuando tenía 25 a 30 pues haberme esperado cinco años más ¿no? pero entonces pues se me hubiera pasado el arroz a mí también ¿no? porque a los chicos se nos pasa el arroz mental también ¿no? bueno total que al final pues tenemos que hacer algo con los mayores y a los niños les cuidamos unos mal que bien pero les cuidamos sin no solo un problema social pero los mayores en el mundo en el mundo en el que vivimos en el mundo postindustrial pues pues sí y son vulnerables y y además sentimos solidaridad hacia ellos y queremos ocuparnos de ellos y por eso pues tenemos sistemas de pensiones ¿no? bueno y y entonces en el caso de la de la de la de las de las pensiones españolas pues tienen una lista de problemas que si queréis para pues son pues son ya no hay más o sea voy a comentaros muy a prisa los problemas y y voy a y voy a sugerir las soluciones y y luego en el debate hablamos de lo que queráis de estos problemas ¿no? el primer problema es que es que las pensiones españolas son muy generosas no cuantitativamente sino sino en relación a lo que un sistema de pensiones contributivo es generoso que es en relación a sus a las cotizaciones y ya está y que le vamos a hacer es así en España las pensiones son pequeñas sí pero comparadas con otros sitios pero es que cotizamos muy muy poco ¿no? y y los ricos cuanto cuanto más ricos menos cotizamos al sistema de pensiones ya Javier pero las pensiones están topadas sí las pensiones están topadas pero las cotizaciones en España están topadas muy muy por debajo y y y los 10.000 euristas pagamos muy pocas pensiones muy muy pocas pensiones ¿no? porque a partir de 40.000 euros de 40.000 euros brutos al año 45.000 euros brutos al año el la cotización es la misma ¿no? entonces entonces eso es parte del problema de las pensiones dada la distribución de la natalidad dada las dados los parámetros con los que se organiza el sistema de reparto español el segundo problema es que las pensiones no se van a pagar con las cotizaciones nunca más ¿ok? ya está mientras no cambiemos radicalmente el sistema ¿eso quiere decir que las pensiones sean sostenibles? pues ¿o no sean sostenibles? no eso quiere decir que las pensiones son muy generosas con relación a las cotizaciones el hecho de que de que las pensiones no se vayan a poder pagar que vayan a ser mucho más caras que las que están son y van a seguir siendo mucho más caras que las cotizaciones no quiere decir que no sean que no sean que no sean sostenibles las pensiones en España están absoluta completa total y definitivamente garantizadas en la misma cuantía parecida cuantía a la cuantía que tenemos ahora ¿ok? ¿por qué es eso? bueno pues es muy sencillo los mayores en España hemos capturado los mayores de 50 años hemos capturado políticamente a los jóvenes ¿no? somos más el número el número exacto de cuantos más lo tenéis lo tenéis aquí y creo que merece la pena que merece la pena comentarlo la población entre en datos para 2020 entre 18 y 48 en España eran 19 éramos 19 millones más o menos de españoles y la población de más de 49 éramos 20 millones con lo cual en España hay dos partidos el de los mayores de 50 y el de los menores de 50 y siempre a los jóvenes que me estéis escuchando siempre os ganamos las elecciones lo siento y las vais a perder y las vais a seguir perdiendo para siempre jamás ¿ok? porque primero hemos dejado de tener niños luego os hemos educado fatal y encima ahora os vamos a ganar todas las elecciones eso es lo que os hemos hecho ¿ok? pero perdonadnos pero colectivamente eso es lo que o no nos perdonéis o odiadnos hacer lo que os parezca pero eso es lo que eso es lo que hemos hecho entonces ¿cómo conseguimos que haya cuatro partidos más las periféricos vamos a no a no sin ok cuatro partidos ya está o más ¿por qué no conseguimos que haya cuatro partidos o más? muy fácil se llama pacto de Toledo ¿y qué hace el pacto de Toledo? no hablamos de pensiones porque como hablemos de pensiones aquí solo hay dos partidos y es mucho mejor que haya cuatro que tocamos en fin que hay más es más entretenido da para más los cuatro entonces yo no sé si el Estado español es sostenible o no tengo tengo dudas ya veremos cómo terminamos de salir de COVID cuándo cómo y demás y qué pasa con el déficit de la deuda pública pero pero las pensiones el último acto que va a hacer el Estado español el último acto cuando sea como Terminator que ya solo quede la mano va a ser pagar una pensión con lo que con lo que el Estado español se hundirá como el titánico ¿no? creo que no pero pagando la pensión o sea al mismo tiempo que en ese último momento le estará pagando una pensión aún mayor porque eso es lo último que va a hacer el Estado español sin duda no hay ninguna clase de duda por esto y lo hemos visto o sea no es que yo me lo esté inventando aparte de que los números son del Instituto Nacional de Estadísticas o escenario central entonces las pensiones no se pueden pagar con las cotizaciones pero pero las pensiones están están garantizadas el tercer problema es que es que tenemos un dado que el sistema de reparto es tan generoso con relación a las cotizaciones todas las rentas o la mayor el 95% más del 95% de las rentas para la jubilación están concentradas en el sistema de reparto y eso es una muy mala idea ninguno de los de los mejores sistemas de pensiones tienen esta propiedad muchos están mucho más dispersos entre partes de reparto reparto yo soy muy soy un partidario del reparto me parece que el reparto es la manera más barata y más eficiente de asegurar la la esperanza de vida de asegurar el aumento de la esperanza de vida la longevidad de las personas pero pero están demasiado concentradas en el sistema de reparto casi completamente concentradas y parte de la reforma de las pensiones debería de ir hacia hacia el camino que realmente se está intentando marcar hacia hacia complementar las pensiones el sistema de reparto con una parte capitalizada probablemente no por el camino que vamos por cierto no estoy diciendo que tengamos que seguir dando incentivos fiscales a los planes de pensiones ese no es el camino no hay que dar incentivos fiscales a nada el IRPF está para recaudar no está para incentivar pero sí que deberíamos complementar el sistema de reparto con partes capitalizadas probablemente asociadas a planes de empleo me parece que ese es el camino más razonable que no distorsiona el IRPF entonces bueno pues tenemos un pacto intergeneracional en el que los trabajadores pagamos las pensiones de los jubilados de los pensionistas y nadie se lo cree al final si me preguntáis qué es lo peor cuando hablas de pensiones cuando alguien me pregunta por la calle cuando mis compañeros del IES o quien sea lo más triste es yo no voy a cobrar pensión ¿cómo piensas eso? por supuesto que vas a cobrar pensión por supuesto y vas a cobrar una pensión razonablemente parecida a la que cobra alguien que haya tenido el mismo historial de cotización que tú hasta ahora pero no nos lo creemos no nos lo creemos porque hay demasiado ruido entre todos es verdad que el sistema tiene un problema un problema serio de insuficiencia de las cotizaciones para pagar las pensiones pero este pacto increíble deberíamos de cambiarlo deberíamos de cambiarlo por otro que fuera creíble es fundamental que las instituciones en un país democrático tienen que tener el apoyo de los administrados o sea tienen que tenemos que tenemos que estar convencidos si vamos a pedirle a los cotizantes a los residentes en España que paguen que coticen la seguridad social tienen que entender y creerse que van a tener una pensión pero no porque lo diga yo sino lo tienen que pensar de verdad y apoyar su sistema de pensiones y hemos llegado a una situación entre todos que ha dejado de ser creíble y no y las soluciones mágicas no van a arreglar nada esto no lo va a arreglar un aumento de la natalidad los niños tardan 20 años en cotizar en lo mejor de los casos con lo que es demasiado tarde y hacen falta demasiados demasiados niños con lo que es imposible que convenzcamos el cálculo así un poco un poco de brocha gorda es no vamos a convencer a las a las mujeres en España que tienen edad de más de 20 años que tengan 8 hijos más de los que de los que piensan tener porque eso es lo que nos hace falta no les vamos a convencer tenemos que empezar a convencerles que tengan alguno para empezar o sea que que 8 más de si tú pensabas 0 pues tienes que tener 8 y si pensabas 2 va a tener 10 y si pensabas 3 va a tener 11 pues no va a pasar ok no va a pasar con lo cual hagamos lo que hagamos vamos en fin en fin cualquier medida razonable no va no va a conseguir eso no va a haber soluciones mágicas el número de inmigrantes que necesitaríamos para para completar los huecos en la pirámide población otra vez es absolutamente extravagante más de un millón y medio de personas al año eso tampoco va a pasar las tasas de empleo no van a aumentar todo lo que tendrían que tendrían que ser del 125% aunque tuviéramos un mercado de trabajo holandés digamos pues no 60% eso es un 20% más de personas ocupadas no no van a funcionar ok entonces entonces al final el 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 remedio es la solución o la la familia de soluciones es es pasa por por redefinir el pacto de las pensiones no bueno si queréis dado que yo tenía que hablar un poco de demografía y que ese es el título voy a contaros voy a enseñaros seguro que las habéis visto pero recordaros cómo está evolucionando la demografía en España y voy a comentar rápidamente las soluciones y ya hice la palabra siguiente bueno esta era esta era la la pirámide de población es el escenario de AIREF pero tenemos varios en España el del INE AIREF ha hecho otro parecido no son muy distintos en lo fundamental sí en los detalles bueno lo que ha pasado en España esencialmente es esto es con las con las tasas de fertilidad hemos pasado de tener pues casi tres hijos por mujer hasta 1975 más o menos y después de eso esto es un boom de natalidad por cierto o sea que también es otra cosa importante los problemas que tienen las pensiones vienen vienen en parte aquí tuvimos muchos hijos en los años 60 y 70 y muy pocos después o sea que si no si hubiéramos tenido muy pocos hijos todo el tiempo no habría problema ok entonces entonces lo peor que le puedes hacer a un sistema de reparto es esto es tener muchos hijos primero vamos muchos comparado con qué bueno pues muchos comparado con y luego muchos menos o sea cuando empiezas a estar como ha dicho antes María José en uno con dos en uno con tres y no te recuperas fijaros que Francia está en dos y nosotros estamos pues con Italia aquí abajo viniendo prácticamente del mismo sitio de hecho el boom de Natalia en Italia fue más pequeño que en cualquier de los dos países pero Francia mantuvo se ha mantenido es verdad que con con un esfuerzo de acogida de inmigrantes mucho mayor que el que ha hecho España y mucho más sostenido en el tiempo ok y mucho antes con lo cual con lo cual eso ha sido lo que ha permitido a Francia mantener la natalidad en alrededor de dos en cambio hacerle esto al sistema de pensiones pues a un sistema de reparto es una verdadera faena porque porque tienes que digerir la boa de de este boom de natalidad con con un con este colapso de la natalidad y bueno y eso lo podemos ver en lo podemos ver en los huecos en los huecos que quedan en la pirámide en la pirámide población esta esta es la generación del boom bueno si le diera click podríais ver el este pero os lo enseño da igual para no perder más tiempo bueno veis aquí entre en el año 2001 las generaciones más numerosas están entre 20 y 21 y y a medida que vamos moviendo el escenario para adelante 20 años después pues van a estar entre 40 y 50 más o menos y ya van haciéndose mayores y aquí ya tenemos los huecos los huecos de natalidad porque porque y y que va a pasar bueno pues que en el año 2050 van a ser vamos a ser super mayores y muy vulnerables y muy caros para la sociedad porque nos tenéis que pagar no solo las pensiones no os olvidéis que hay que pagarnos todo vamos a ser todos crónicos procedimientos muy caros toda toda la sanidad es parte de esto da igual cuando te mueras los últimos 10 años de tu vida es cuando cuesta cuesta mucho dinero la seguridad social si te mueres en los 90 pues del 80 a 90 te mueres en los 60 de 50 a 60 si te parte un rayo no ok no le cuestas nada a nadie te atropella un tren pero quitando quitando ese tipo de muertes si vas a pasar por hospitales eso es lo que va a pasar bueno y 2060 se acabó el problema por cierto o sea que que tampoco nos pongamos dramáticos que solo que de 40 años se pasan enseguida sobre todo en este país que nos gusta tanto lo de los 40 años se acaba y en 2000 y en 2060 con una condición María José esto no te va a gustar si no tenemos muchos hijos más y no lo repetimos pues en 2060 la pirámide se queda toda planadita y fin del problema de pensiones ok vamos a ser pocos y vamos a estar muy tristes que eso es otro asunto ok pero 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 las pensiones no va a ser por pensiones va a ser porque no va a haber niños en nuestras calles y las fiestas de cumpleaños van a tener un niño y y sus abuelos y sus bisabuelos y no va a haber más porque no hay ok entonces entonces eso la tristeza infinita que produce eso pero no tiene que ver con las pensiones que son dos que no hay que no hay que mezclar bueno pues pues va a pasar eso y cuáles son las soluciones Alejandro no me estás diciendo que me calle puedo estar hablando 14 días sin parar ok te voy a dejar 3 minutos más gracias yo quiero ver esas soluciones gracias pero estoy haciendo tu trabajo y a mí no me gusta trabajar por los demás no me gusta trabajar por mí mismo como para tener estoy controlando perfectamente no te preocupes vale 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 como Carmen González no ha podido unirse pues ahí compensamos un poco los tiempos y así todos podéis hablar un poco más bueno vale pues esbozadas las soluciones y todos los detalles mira las pensiones tienen una gracia una grandeza y una servidumbre y es que hay un millón de detalles y enseguida se lía todo muchísimo o sea aquí como somos todos más o menos del mismo palo pues no nos peleamos pero aquí si estuviera Carlos Bravo que es un un gran experto en pensiones de comisiones obreras pues ya ya esto habría terminado como el rosario de la aurora bueno habría empezado como el rosario de la aurora entonces entonces bueno pues hay muchos detalles y yo estoy feliz de comentarlos cuando queráis primero primero las soluciones en realidad en realidad no voy a decir mucho voy a decir que las cosas que no funcionan las reformas paramétricas no van a funcionar ok los detalles y claro que todas van por el buen camino o sea bueno lo que no vamos a poder hacer es bajar las pensiones eso ya olvidémoslo ya está ya lo hemos intentado los mayores han dicho que de ninguna manera y ya se acabó para que vamos a volver a preguntar ok no tiene ningún sentido luego a los mayores les subimos las pensiones con el IPC ni un céntimo más o sea ni un céntimo más porque no se lo hemos prometido les vamos a pagar exactamente lo que les hemos prometido ok y ahora tenemos que organizar lo demás vale ¿cómo lo pagamos? bueno pues obviamente retrasar la edad de jubilación es una muy buena idea pero entonces tenemos que arreglar el mercado de trabajo ok y ahora voy a ir otra vez y arreglar el mercado de trabajo es una buena idea pero para eso tenemos que arreglar la educación con lo que os lo he repetido porque me parece que es porque seguida ok entonces no tenemos que cambiar el pacto ¿y cómo se cambia el pacto? pues muy fácil mañana les decimos a todos los españoles que no han trabajado ni un minuto a los que se dan de alta en la seguridad social ustedes son todos quedan inscritos en las nuevas pensiones españolas ok que no tienen nada que ver con las viejas estas nuevas pensiones funcionan así y hoy no os voy a decir cómo vamos si me preguntáis os voy a resumirlo pero el pacto tenemos que pararlo ya lo ha hecho hasta Italia o sea esto no es un asunto de escandinavos y de holandeses no es un asunto de de elemental responsabilidad reconocer que el pacto de las pensiones está desbordado por la demografía y cambiarlo ok ya está no pasa nada si un tipo que tiene 20 años tiene toda la vida por delante no hay ni que darle los detalles le tenemos que decir mire no 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 usted no está cotizando ni al régimen general ni al RETA ni a ninguno no 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 está cotizando las viejas pensiones las viejas pensiones quedan declaradas a extinguir está cotizando en las nuevas pensiones cuando nos pongamos de acuerdo le explicaremos los detalles ok de momento deme el 30% de sus de sus mil euros y ok no esto no va a ser cambiar las partidas de un sitio a otro es thrillerismo contable esto no arregla nada se lo quito vamos solo me va a cambiar una línea de mi presentación ya no voy a tener que decir que las pensiones no se van a pagar con las cotizaciones ok pero ahora pero no hay dos cajas el estado español no tiene dos cajas tiene una caja ok de donde se pagan que ingresa cotizaciones impuestos tasas y todos los demás ingresos y de la que pagan pensiones carreteras educación pública sanidad pública y todos los demás gastos del estado y estas estas dos cajas son una ficción contable cuando ha tenido superávit en el sistema de pensiones se lo ha gastado el estado en que en pagar a los empleados públicos se lo ha gastado en deuda pública española con lo que no había dos cajas había una y cuando ha tenido un déficit en la caja de la seguridad social que ha hecho el estado español pues pagarla que va a hacer con lo cual cuantas cajas hay una caja dejémonos de cuentos de donde vamos a poner una y la otra y que tenemos que hacer pues tenemos que reinventarnos las pensiones unas nuevas pensiones y bueno y si queréis que os si queréis que os dé detalles pues esencialmente el mecanismo de las pensiones tiene que ir por reorganizar y rediseñar el sistema de reparto haciéndolo mucho más transparente mucho más creíble y completamente y completamente sostenible que se puede hacer porque un sistema de reparto lo puedes hacer todo lo flexible que quieras no hay ninguna razón para que un sistema de reparto no pueda absorber todas las perturbaciones demográficas y económicas es muy fácil hacerlo los países que quieren lo tienen entonces muy fácil hacerlo desde un punto de vista técnico ¿cómo es esto Javier? es muy fácil solo necesitas dos partes la primera contabilizar todas las cotizaciones en cualquier momento de la vida se llama cuentas nacionales es una cuenta que no es nada más que un apunte contable donde todos los españoles desde que empiezan a cotizar saben cuánto han cotizado y ese número se actualiza cada año con las cotizaciones y con otros detalles técnicos que os los cuento luego si me los preguntáis ok y ya está y a ese número si el sistema le faltan cotizantes o no hay niños o vivimos muchos años o lo que queráis lo que cambian son los derechos pensionables no las pensiones ok entonces la pensión de mi madre no la toca a nadie lo que tocan son mis derechos pensionables porque yo puedo trabajar más jubilarme más tarde y eso eso es una parte y la otra parte es se ha terminado el régimen el sistema de pensiones tiene que ser único y universal se ha terminado el mar se han terminado los mineros se han terminado los agricultores los toreros los ministros y los políticos todos todos los mutualistas que no cotizan los todo se ha acabado los ingenieros de caminos no no amigo todo el mundo cotiza al mismo sistema de pensión los autónomos no 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 porque va a tener usted que tener pensión especial porque sea autónomo a quien se le ocurre ese disparate todo eso se ha acabado todo el mundo cotiza un porcentaje que no tiene que ser el 30% que podría ser el 15% al sistema básico de pensiones ok si usted quiere ser si usted es ingeniero de caminos y quiere tener una mutualidad estupendo pues la tiene pero además si usted es minero y mi corazón sangra por los mineros como el de cualquiera yo también amo a los mineros pues su convenio colectivo va a establecer un plan de pensiones complementario que tenga en cuenta la penosidad de su empleo y va a mejorar su pensión pero no voy a tener un régimen del carbón de las pensiones ok y ya está y es que y es que ya está los en los países que organizan mejor sus pensiones la pensión del sistema de reparto se complementa con un plan con un con planes de empleo que tienen en cuenta las necesidades especiales de distintos colectivos y no pasa nada puede ser un esquema de mochila austriaca si me lo preguntáis luego lo explico admite todo tipo de variables una vez que hayamos aceptado mira vamos a terminar con el camelo de estas pensiones y vamos a y vamos a a darnos porque al fin y al cabo las pensiones son nuestras vamos a darnos unas pensiones y esto es técnicamente mucho más fácil de lo que parece o sea está hecho está inventado no hay que inventar nada solo hay que tomarse en serio la oportunidad y la necesidad de reformarlo pero políticamente es tremendamente complicado ¿no? Javier perdona como Conrado tiene que intervenir vale pues ya está fin fin se acabó sumeramente ahora retomaremos yo entre las muchas cosas que has dicho a mí me encanta que me recomienden libros porque yo creo que los que todavía leemos y sobre todo todavía leemos en papel aún a pesar de la edad que tengamos que a veces no sé si soy mayor o soy pequeño viejuno eres viejo si lees viejuno ya te lo digo yo no eres ni mayor ni pequeño viejuno que es mucho peor que mayor o pequeño entonces ese libro del planeta vacío sin lugar a dudas me lo apunto una de las preguntas que ha hecho uno de los presentes uno de los espectadores al cual queremos mucho desde Family Wars Emilio López Barajas preguntaba si estamos en un planeta vacío o vacío de valores porque esos valores a veces también implican que el planeta se quede vacío es lo que nos preguntaba bueno en parte si lees el libro del planeta vacío vas a ver que parte de la explicación de por qué muchas mujeres en el planeta no estoy hablando del caso concreto español que tiene sus peculiaridades deciden tener menos hijos que antes es porque es verdad que se ha roto un poco la presión familiar o sea cuando las mujeres las madres y las abuelas dejan de decirte se te va a pasar el arroz pues se te pasa el arroz básicamente entonces claro que los valores o bueno es más fácil que se te pase ya es asunto tuyo pero no tienes que soportar la presión entonces el cambio en la manera de relacionarse en cambio en las estructuras familiares y con quién convives y si ya no convives con tu abuela pues tu abuela no te ayuda a pensar cuántos hijos tienes que tener los valores están detrás de todo por supuesto que es un mundo de valores pero los valores son los que son no son los que a vosotros o a mí a cada uno de nosotros nos gustaría que fueran los valores son los valores ok no nuestros valores vamos a dejarlo ahí ahora continuamos paso a Conrado y porque yo quiero que esa pregunta yo creo que además va a ser una buena respuesta o puede ser una respuesta para cada uno de los panelistas gracias Javier pasamos a Conrado Conrado Jiménez es el presidente de la Fundación Fundación Madrina una entidad que a nosotros nos ha interesado mucho por una buena práctica que son los pueblos los pueblos Madrina el currículum que me ha facilitado o que nos ha facilitado Conrado es enormemente extenso como el todos de los panelistas Conrado hizo bioquímica biología molecular en el CBM de la Universidad Autónoma de Madrid posteriormente pasó por el BVA estuvo en diferentes ciudades de España y posteriormente pasó al grupo Santander como yo creo que Conrado normalmente en sus intervenciones hace un pequeño resumen de su currículum para introducir por qué esta fundación voy a darle paso directamente muchas gracias Muchísimas gracias Bueno me gustaría soy Josefina Benguechea patrona de la Fundación Madrina y me gustaría un poco hacer la introducción a nuestro presidente Conrado Jiménez como decía Javier es un auténtico lujo poder participar en este evento de Family Watch y poder compartir con vosotros uno de nuestros grandes proyectos que además de maravilloso es un proyecto sostenible y que nos permite dar una segunda oportunidad a muchas familias con hijos en la situación actual El proyecto como bien decía se llama Pueblos Madrina y nos ha permitido realojar con éxito a más de 300 familias y a más de mil niños en áreas rurales de España por eso os queremos mostrar este vídeo que explica muy bien este proyecto Actualmente la crisis económica originada por la gestión sanitaria de la pandemia está provocando efectos secundarios muy graves en febrero de 2021 Se aprecian aumentos significativos y constantes de las colas del hambre La Fundación Madrina ha pasado de atender 400 familias al mes antes de la pandemia a entregar alimentación y higiene de bebé a más de 4.000 familias al día Ha pasado de entregar 30 toneladas al trimestre antes de la pandemia a ofrecer más de 15 toneladas al día actualmente Esto representa un estallido de la pobreza severa especialmente infantil y más de infantil Una situación que podemos definir como desastre humanitario Cada vez más se ven familias españolas que no han podido aguantar por más tiempo las salvavidas que les ha prestado hasta ahora su propia familia o sus ahorros Bueno desde hace 16 años La Fundación Madrina tiene dos proyectos en pueblos que son Abuelos Madrina que lo que hace es formar familia con abuelos que adoptan a una madre cesante o madre con hijo a cargo en los pueblos Ellos adoptan ellos dan amor cariño dan alojamiento cosa que le falta a la madre cesante que lo que da es acompañamiento cuidado a estas familias Y por otra parte un proyecto precioso que es el de Pueblos Madrina que es un proyecto en donde hemos realojado acerca de 300 familias y mil niños y ahora con la pandemia pues se hace más necesario porque ahora son familias españolas con 7 hijos 5 hijos donde no pueden sobrevivir en las ciudades la ciudad es una trampa mortal para todos ellos porque no pueden se han quedado sin trabajo son familias de nueva pobreza se han quedado sin trabajo debido a la pandemia se han quedado sin poder pagar alquileres se quedan sin hogar y como esta familia muchos de ellos viven afinados conviven con familias normalmente en este caso vivían con la abuela la abuela que con 400 euros mantenía a 9 personas 9 miembros mantenían a los hijos y a los nietos es decir, malvivían estaban afinados muchos de estos niños tienen fracaso escolar estrés se les cae el pelo porque no son capaces de convivir con esta situación de extrema necesidad y cuando vienen aquí a los pueblos es una segunda oportunidad para ellos una oportunidad una esperanza para ellos pues resulta que empiezan a disfrutar a ser felices ellos prometen que son felices se les quitan todas las patologías todas las enfermedades dejan de caer el pelo y sobre todo llegan a tener 10 pesos sobresalientes en la escuela en este momento todos los niños son felices los padres nos dicen que como ellos son felices como bien a los niños son felices ellos van a dar vida al pueblo con todos esos niños este pueblo iba a cerrar la escuela porque les quedaba ya dos alumnos y gracias a que hemos traído dos familias uno de cuatro hijos y otra de siete hijos más uno o ocho que van a hacer pues están pensando de cerrar la escuela a tener dos aulas con lo cual damos vida al pueblo están felices el alcalde nos recibe la maestra nos recibe con los brazos abiertos el pueblo todos ancianos que ya es un pueblo envejecido lo recibe a estos niños con los brazos abiertos con el corazón son grandes y esta familia es la primera vez que tienen un hogar es la primera vez que tienen un hogar pero los niños hay animales hay vegetación hay montaña qué maravilla qué mal debemos estar haciéndolo en las ciudades cuando las ciudades se están convirtiendo en una trampa mortal para familias con hijos para con esa pobreza maternizante con esa pobreza infantil y sin embargo los pueblos se están abriendo se están abriendo a toda esta pobreza infantil para darles esa riqueza ellos dan esa riqueza a los pueblos esa vida a los pueblos y por otra parte los pueblos les regalan a estas a estas familias con un hogar y con un trabajo damos gracias a estos pueblos y todos los pueblos que se abran a nuestras familias porque gracias a estas familias van a poder dar vida a estos pueblos dar alojamiento también y ánimo a todos los pueblos de España que se abran a este proyecto de pueblos madrina porque es una esperanza es una oportunidad para este pueblo porque dan vida estas familias dan vida a estos pueblos que se mueren de extenio en las ciudades porque no pueden pagar tampoco la luz ni el agua y esa situación de calle que les puede obligar incluso a que servicios sociales les retire a los niños esos niños van a producir dar vida a nuestros pueblos cuando en otras condiciones servicios sociales que los que darían desgraciadamente no podrían dar esta vida muchísimas gracias a este pueblo al alcalde a la maestra a todos los pueblos que se están abriendo este proyecto porque verdaderamente es un proyecto de vida es un proyecto de amor muchas gracias bueno pues muchas gracias Josefina por la introducción gracias Alejandro muchas gracias María José también Javier Díaz y Jacobo a los panelistas por esta oportunidad que tengo de comentar pues una pequeña historia de amor que es Fundación Madrina algunos de vosotros bueno pues con Family Watch pues llevamos ya hace muchísimo tiempo conociéndonos también en el Fórum Europeo en los que hemos trabajado conjuntamente para luchar a favor de la infancia y maternidad vulnerable que es uno de los objetivos también de la Fundación y para movilizar a muchas leyes cambiar leyes a favor sobre todo de las familias monoparentales de lo que es la mujer la familia la infancia como bien dice Alejandro bueno deciros que sí soy un biólogo molecular que trabajé en el mundo financiero Josefina está trabajando también JP Morgan y estuve trabajando en el mundo de la banca el mundo de mercado capitales bolsa al final para darte cuenta que no sabes nada después de un accidente mortal que tuve en el año 2000 mortal porque bueno ahí le pedí a Dios que me dijera qué camino qué camino llevar pues después de unos voluntariados que hice pues vi clarísimamente que me tenía que dedicar a la empresa más importante que tiene un país que es la familia y al aseo de esa de esa familia que es la mujer el hombre es importante pero la mujer es básica por eso desde Fundación Madrina la queremos la amamos la apoyamos la empoderamos porque es definitivamente la que lleva adelante esta familia a veces vienen con pareja y demás siempre trabajamos con ella porque realmente es la que la que da cultura la que da formación la que hace seguimiento a todos estos niños y para nosotros es importante luchamos contra la pobreza infantil apoyando a sus madres sin dificultad sabiendo que detrás de cada niño hay una madre no pueden estar aisladas por eso siempre tiene que haber un seminovio padre-madre-niño o madre-niño la Fundación Madrina lleva 20 años trabajando por este hecho tiene pisos de acogida donde tenemos a madres la madre más joven que hemos acogido es de 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 11 años 12 años española y para que se den idea cito la problemática no voy a entrar en detalle porque sin duda en este momento se puede decir que no hay familia y las adolescentes buscan ese referente buscan amar y ser amadas busca crear ese ese modelo y desgraciadamente torpemente a veces por eso la prevención es importante pero sobre todo el acompañamiento el amor a todas ellas también tenemos un centro de formación y empleo tenemos un banco materno infantil que lo habéis visto en este vídeo donde antes lo he comentado y con eso nos damos una idea de lo que ha sido la pandemia lo digo porque al principio estábamos solos no había las grandes instituciones se incorporaron casi un mes después a la entrega de alimentos entonces estuvimos solos con colas kilométricas donde semana a semana se veía el cambio de los perfiles de las personas que venían absolutamente y en contra muchas veces del estado que nos quería cerrar porque no éramos ONG de violencia de género la gente tiene derecho a comer y arriesgándonos y sobre todo por esa labor heroica de esos 1500 voluntarios que salieron en todo Madrid nos abrieron servicios sociales porque estaban teletrabajando pues pudimos sacar adelante pues a tantas familias que tanto lo necesitaban especialmente ese banco que da alimentación e higiene de bebé que es muy importante aproximadamente entregamos en valor unos 700 euros al mes para cada familia con lo cual eso es lo único que les permite salir adelante tenemos cerca de 60 derivaciones diarias solo de servicios sociales Caritas Curroja CEAR hospitales centros de salud para que os vayan sin idea de lo que se manda a Fundación Madrina se puede decir que es la madre Teresa Calcuta de la infancia y maternidad porque familias que no tienen ninguna solución en Curroja en Caritas en ningún otro sitio pues son enviadas a la Fundación igualmente en servicios sociales por lo tanto hemos estado pues viendo clarísimamente cómo ha sido la pandemia cómo ha afectado la pandemia a las familias cualquier cambio que había ingreso mínimo vital no ERTE y demás lo hemos vivido plenamente por lo tanto iba lanzando determinadas notas incluso económicas para hacer ver a la gente pues cómo iba esa solución porque ante esta situación que es grave que llamo de desastre humanitario lo único que ha habido es silencio y mirar para otra parte y distracción en este momento las grandes familias o las familias son las más perjudicadas de esta pandemia especialmente si tienen niños los niños son los más afectados que peor llevan esta situación y por eso se puede decir ahora mismo que ha pasado de 400 familias que atendíamos y era un 60% porque lo dice en la administración el 60% de todo lo que es infancia y maternidad vulnerable era atendido por Fundación Madrina el resto por otras instituciones y ha pasado actualmente a cerca del 90 por eso con este criterio puedo deciros que en este momento las colas del hambre es decir las familias que vienen las colas del hambre se están transformando en colas de familias sin techo es decir familias además con un nuevo concepto que es nueva pobreza familias que anteriormente tenían no una situación holgada pero una situación normalizada con un alquiler que son alquileres caros en las grandes urbes con con un trabajo aunque sea como habéis dicho precario pero un trabajo y que a mí me parece que por el hecho de ser trabajo es importante a mí me parece que el único digamos ingeniería social importante que se debe hacer en un estado es el empleo no ayudas y eso ha hecho que efectivamente estas familias en nueva pobreza no solamente hayan perdido trabajo ingresos sino han perdido también la posibilidad de acceder a ninguna ayuda oficial porque la ingeniería social realizada desde los despachos calientes de los de los gobiernos desgraciadamente han sido mal desarrolladas y peor implementadas es decir esas familias no van a tener ninguna ayuda por lo tanto van a estar meses y meses en esas colas del hambre comiendo hasta septiembre septiembre al principio fueron personas en el entorno de los cuidados de personas mayores limpiezas etcétera después vinieron personas o familias que estaban en hostelería taxista es decir todo todo lo que era servicios y turismo ha sido tocado entonces bueno pues los españoles las familias españolas me dijeron bueno vamos a intentar aguantar con nuestros ahorros hasta septiembre si en septiembre vemos que esto no mejora seguramente tenemos que acudir a las colas del hambre que es lo que ha pasado desde entonces es decir un gran porcentaje cada vez más vemos familias españolas con muchos hijos como veis siete hijos o más pues desgraciadamente en las escuelas comiendo las colas del hambre porque no van a tener ingresos que luego pues si queréis si hay alguna pregunta os comentaré desgraciadamente estas colas del hambre es decir pues claro son familias que sin ingresos están no pudiendo pagar alquileres ni el agua la luz es decir hay una pobreza energética una pobreza que yo definiría como materno infantil muy severa muy grave en este momento y que eso está haciendo que bueno la Fundación Madrid y instituciones privadas sean las que en este momento son amortiguadores de una desigualdad social un problema grave estimamos que aproximadamente en los próximos meses hay que tener en cuenta que como variables el paro se dio ayer los datos del paro que asciende a cuatro millones de personas pero si sumamos los 900.000 en ERTE que sin duda son familias que no están recibiendo una pensión adecuada es decir porque antes ganaban una cantidad ahora ganan un 70% o menos no están pudiendo hacer frente a los alquileres es decir a veces hay familias que pagan un mes el alquiler y el siguiente mes tienen que venir a comer a nuestras colas del hambre por otra parte más los 500.000 autónomos que están en cese de actividad eso supone que del 16% tenemos ahora un 22% ¿qué va a pasar? pues si eso va subiendo y sube el límite del 25% entiendo que va a haber conflicto social que va a haber una situación de estallido social grave lo que estamos viendo es que efectivamente también estas familias una de cada dos familias en estos próximos meses si no se pone remedio van a perder su casa su hogar que es un bien universal un bien que es importante lo estamos detectando que las familias además un hecho importante es el empadronamiento el empadronamiento se está convirtiendo en un derecho fundamental mucho más que incluso tener un DNI es decir si no tienes empadronamiento no eres nadie en este momento hay un mercado negro de empadronamientos es decir tú por 300 euros puedes conseguir un empadronamiento las grandes subres es atroz que esto pueda ocurrir y especialmente a las familias monoparentales o madres gestantes o con hijos menores de 3 años los propietarios de las viviendas están diciendo les están diciendo que no aceptan mascotas ni niños ni embarazadas eso es grave muy grave significa una exclusión un descarte en este momento se están convirtiendo las grandes urbes en una trampa mortal para familias con hijos o madres gestantes por lo tanto antes que comentamos cuáles son las razones pues sin duda hay razones culturales hay razones formativas y cada vez más los estudios están obligando a la mujer a tener mucho más tarde los hijos y también la estabilidad laboral obviamente eso implica que tengas que hacer tu carrera laboral o que muchas mujeres digan que si tengo un hijo voy a perder el trabajo efectivamente como antes se comentaba María José la sociedad actual solo está preparada o el esquema legal o laboral está preparado para familias que no tienen responsabilidades en cuanto a hijos por lo tanto eso debe de cambiarse ¿qué es lo que está pasando en Fundación Madrina? pues desde hace 16 años pero con otro perfil las familias están bueno pues familias que no pueden sobrevivir en las ciudades en un perfil más de inmigrante y demás pues estábamos estábamos trasladando a pueblos con relativo éxito era la única forma que teníamos en este momento claro ante este estallido pues las familias que se están es otro efecto de la pandemia se están hacinando con lo cual hay una gravedad se están hacinando en las viviendas tenemos abuelos que con estas pensiones que son mínimas que prácticamente ellos ni pueden vivir muchas veces estamos viendo incluso abuelos abuelas que están viniendo a las colas del hambre porque con 300 euros de pensión 200 400 pues no tienen para ellos es más muchos de ellos están manteniendo a dos generaciones que son hijos y nietos en este momento la situación que estamos asistiendo incluso con datos macro pero también micro es una situación de posguerra es decir no se veía una situación de estas como después de la segunda guerra mundial es decir en datos macro y en datos de necesidad desgraciadamente entonces es una situación yo creo que se puede considerar un desastre humanitario una situación muy silenciada donde malos sufren son los niños que en esos hacinamientos que en este momento se están produciendo por cierto la población inmigrante ya se está volviendo con repartaciones voluntarias a su propio país este gobierno que es social pues resulta estar denegando estar denegando a familias por ejemplo una familia hondureña que le mataron a todos los familiares en su país incluso trafican con órganos con los niños se vinieron por esas razones a España le acaban de denegar después de tres años le acaban de denegar el asilo sin embargo se lo están dando a otro tipo de colectivos LGTB que a mí me parece que hemos estado ayudándoles de hecho en esta pandemia parece muy lógico pero a mí me parece que lo que no se puede hacer es esa discriminación entonces esto está haciendo que la gente esté emigrando los que puedan a su propio país de origen los que pueden con familia la familia está conteniendo de hecho está tocando a clase media y clase alta es decir tenemos gente de clase media y clase alta que no pueden hacer líquidos sus bienes y han estado comiendo en las colas del hambre nuestras y eso me parece que es un dato alarmante o sea que está tocando otros tejidos de la sociedad y entonces en este momento se está dando un éxodo es verdad un éxodo hacia la zona rural que estamos un poco provocando en este sentido porque es el único sitio donde vemos que los niños pueden sobrevivir y donde son bien acogidos no en las ciudades como antes decía que las familias desgraciadamente pues recibían esos mensajes de que no aceptaban ni mascotas ni niños ni embarazadas que impiden que por tanto que aumente la tasa de natalidad pero en los pueblos pues estamos pues con relativo éxito pues en este momento bueno en varios sitios en Guadalajara en Ávila en Extremadura con otro proyecto que es muy bonito que es de abuelos madrina donde en una necesidad o una ausencia de compañía por parte de los abuelos pues le ofrecemos la posibilidad de crear una familia con madres gestantes o madres con hijo a cargo que también es un proyecto en el pueblo de Herbas que empezó de abuelos que en este momento han formado familia con la nieta que es una nieta adoptada de una chica boliviana a la que mandamos es decir los primeros abuelos que es un proyecto también muy bonito el de pueblos madrina pues que es lo que intentamos a través de madrinas madrinas rastradoras y demás que en este caso Vallenavila pues buscar esos pueblos que que necesitan sobre todo son pueblos menores de mil habitantes 400 habitantes que se están muriendo que están muriendo y además que la administración lo único que hace es la administración central es llenarse la boca de elogios sobre el pueblo sobre el mundo rural y de manifestaciones pero no hacen nada por ejemplo les han quitado el transporte público que unía a tenemos un representante de una comunidad pero desgraciadamente en lo que es toda la zona de la vida han quitado y en otros muchos sitios han quitado el transporte que es lo único que unía los pueblos con este caso Ávila con una capital y por lo tanto los abuelos y las personas embarazadas y más no pueden ir en autobús en transporte público a los hospitales ni hacer gestiones con lo cual aumenta la pobreza es decir el desamparo y la pobreza del mundo rural está está consagrada por los hechos los hechos de que realmente no se quiere no se quiere potenciar este hecho este tema muy importante a mí me parece que yo creo que es una tendencia que va a venir igual que la revolución industrial movilizó a cantidad de familias hacia el entorno urbano yo creo que podemos hablar de una revolución rural es decir como salvamento al menos temporal pero salvamento de estas familias en este momento pues en el pueblo de Santa María del Berrocal pero también en la torre llevamos nos dijeron que el pueblo se cerraba cerraba la escuela y por tanto todos los servicios alrededor y entonces como habéis visto en el vídeo entonces llevamos a dos familias una de cuatro niños y otra de siete esperando uno por cierto era española no era extranjera española pues le llamamos ahí y de pensar que en un mes en un mes iban a cerrar el colegio a pensar que ya van a abrir dos aulas por lo tanto incluso algún abuelillo del pueblo nos decía nos paraba y nos decía ustedes son los que traen a los niños al pueblo en esa caravana de niños que normalmente llevamos cuando vamos con los coches llevamos a todos los niños a todas las madres y los abuelillos nos reciben con los bastones abiertos y con los bastones hacia arriba en un emocionante pues una vez nos paró un abuelo y nos dijo que sepan que para nosotros es como si nos hubiera tocado la lotería fijaros que bonito es esto y elogio también y ahora me imagino que comentará en Galicia porque me he enterado de que ofrecen también tierras a las personas a las familias que puedan ir me parece como que iniciativa de este tema que digamos haga sostenible la familia y también los pueblos a mí me parece que es importante es decir yo creo que lo que hay que hacer sin llegar a ser una autarquía autarquía sino nosotros lo que intentamos es también con la diputación hablar con la diputación y el gobierno de la comunidad para que se triangulice es decir se hacen estamos pidiendo que se haga un inventario de todos los bienes de todos los inmuebles que hay en propiedad de los ayuntamientos que se pongan a disposición de estas familias que quieran repoblar estas zonas que se haga un traje de medida porque solemos trabajar con universidades del entorno para hacer pues con todo el tema de agrario ganadero reforestal también de energías renovables porque entendemos que además no tiene que ser un soporte ni un gasto para los pueblos sino que unir toda la tecnología que tenemos pues para poder que esos pueblos puedan tener vida la verdad es que es un proyecto muy bonito que es Win-Win porque el pueblo se hace sostenible se hace se garantiza por lo menos durante una generación que ese pueblo sobreviva y por otra parte da supervivencia a estas familias que de la única forma que pueden sobrevivir nos comentaban por ejemplo en Ávila que además se come bien se vive mejor un aire puro el tema de la pandemia pues no les toca tanto pues una familia con cuatro niños puede sobrevivir con 300 euros y los alquileres para que os hagáis una idea son de 100 euros una casa de cuatro habitaciones en las familias que tengo yo aparte de tener casas con cucarachas con novedades alguna está de Ocupa una familia de cinco hijos que vamos a llevar ahora pues resulta que está pagando por dos habitaciones 700 euros en Madrid en una de las zonas más pobres de Madrid y la madre tiene que estar durmiendo en el sofá mientras los hijos los hijos maravillosos o sea os podéis hacer una idea de que se está viviendo una auténtica pobreza pobreza materno infantil que yo la denominaría no solamente no solamente infantil sino materno infantil muy grave muy severa en las grandes urbes y que y que bueno pues que incluso afectan a los niños alguna familia nos ha comentado que efectivamente como antes comentaba a los niños el escalpelo la forma que tienen de responder ante esta situación especialmente si son medio adolescentes con 13 años y demás son patologías el escalpelo un estrés fracaso escolar si ya voy acabando perdóname y sin embargo cuando llegan a los pueblos pues se les ven felices los padres viven felices y encuentran pues esa la emisión de las patologías y que tienen absoluto éxito a mí me parece que yo creo que la reconstrucción de España ante esta situación que ya antes he definido como la más severa desde la segunda guerra mundial pues es de auténtico pues yo haría una receta de las tres R que es reconstruir reforestar y repoblar es decir yo creo que el futuro de las familias pasa por efectivamente una legislación que apoye lo que es la natalidad que apoye lo que es a las familias con verdaderos hechos es decir que haya guarderías que haya ayudas sociales y luego que no anclemos con ayudas sociales la pobreza en el lugar es decir tenemos mucho problema en deslocalizar la pobreza que hay en determinados guetos donde se les ancla con ayudas sociales y es imposible sacarles de allí si tenemos una ayuda social y luego el estado de las autonomías ha demostrado que no funciona es un estado donde donde hay una desigualdad enorme en temas sanitarios en temas sociales tenemos una tarjeta única social una tarjeta sanitaria también social para toda España es decir es decir que cuando pases de una comunidad a otra pierdas todas las ayudas o no pues con una caja común a nivel de entre comunidades que permita esa deslocalización de la pobreza y laboral una movilidad de estas familias para que si encuentran alojamiento y encuentran pues un trabajo en un sitio pues que no se les impida o no se les quite esas ayudas y sobre todo el empadronamiento la facilidad de empadronamiento porque desgraciadamente en este momento es uno de los mayores derechos que incluso impide que haya atención sanitaria para los niños es decir si un niño no está empadronado que es español no tiene asistencia sanitaria y eso es muy grave y está ocurriendo en España en el siglo XX siglo XXI entonces bueno siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre confío que estos debates entre expertos confío que también la administración pues se le toque el corazón con esto y que nos ayuden realmente porque ahora no tenemos ningún tipo de ayuda incluso el mayor problema que tenemos es la legislación local para poder ayudar a estas familias como en Guadalajara que cuando llegamos a familias nos dicen que hasta dentro de tres años o dentro de un año no se les va a ayudar porque la legislación local te lo dice es grave entonces a mí me parece que tenemos esas 15 medidas 15 medidas estratégicas y unas 27 medidas que me parecen importantes para la repoblación para lograr el éxito de la repoblación en España en MPC que es un camino que es muy importante a lo mejor no es el único pero sí el más importante para salvar por lo menos esta situación de pandemia tan grave que ha afectado a tantas familias y especialmente a los niños muchísimas gracias muchas gracias Conrado hemos pasado del ámbito académico el ámbito práctico puramente práctico y vamos a pasar al ámbito de la administración porque yo creo que sin la colaboración entre las tres cuestiones difícilmente vamos a lograr paliar o mejorar o arreglar el ámbito demográfico tenemos a Jacobo Rey Jacobo es el director general de Familia, Infancia y Revitalización Demográfica de la Asunta de Galicia al cual agradecemos enormemente su asistencia y su presencia en este acto viene como consecuencia de una ley pionera en Europa que es la ley de impulso demográfico que viene a paliar la situación demográfica de una de las regiones más despobladas de la Unión Europea que sin duda es Galicia muchas gracias Jacobo buenos días buenos días a todos y antes de nada dar las gracias a la fundación de Family Watch por invitar a la Asunta de Galicia y a bueno a un territorio que estamos ahí en la esquina en el córner noroeste pero que bueno pero que nos gusta estar en este tipo de debates y sobre todo en un debate de tanta trascendencia como es el debate demográfico y también agradecer a las intervenciones de Javier y de Conrado que a las cuales yo después de alguna forma aludiré en mi intervención he preparado una presentación muy breve a ver si la podemos ver sobre el tema que comentabas que es la la aprobación de la de la ley de impulso demográfico de Galicia no sé si lo veis bien la presentación que he preparado perfectamente bueno porque bueno es una ley como comentabas pionera pionera bueno que nos conste a nivel de a nivel de España no no tenemos constancia de que haya leyes de este tipo y al hilo de lo que decía Javier de que no hay soluciones mágicas y es cierto que no las hay pero creo que como administración es nuestro deber por lo menos intentar actuar actuar y por lo menos intentarlo porque yo creo que ante el debate demográfico hay dos opciones o quedarnos de brazos cruzados y ver lo que viene por delante o intentar actuar que es un poco lo que estamos intentando desde la Junta de Galicia esta ley viene o intenta dar respuesta a una realidad una realidad demográfica que se produce en Galicia pero bueno obviamente también en España y yo creo en el conjunto de las sociedades occidentales os voy a dar dos datos muy breves para un poco ilustraros lo que sucede en Galicia en primer lugar Galicia es la segunda comunidad de España con el mayor índice de envejecimiento después de Asturias que es la primera en ese gráfico podéis ver con la línea azul la evolución del índice de envejecimiento de Galicia y con el color rojo la media española es un gráfico que a mí me gusta utilizar porque porque en el fondo lo que hace es señalar con el dedo a las administraciones y y echarnos la culpa con razón de haber incorporado muy muy tarde la demografía al debate político es decir creo que que fue también Javier que puso antes el gráfico de la evolución de la fertilidad pues viene a decir lo mismo es decir viendo este gráfico yo me echo las manos a la cabeza y digo cómo es cómo es posible que que haya llegado tan tarde la demografía al debate político en España ha llegado tardísimo ha llegado ante ayer poco menos poco menos cuando viendo el gráfico pues ya lo veis entre más o menos mediados de los 80 y final y en torno al año 2000 pues se ha duplicado el índice de envejecimiento que viene a ser pues la la proporción entre población mayor de 65 y población menor de 20 en el caso bueno en el caso de España un crecimiento muy fuerte durante los años 90 a partir del 2000 pues sostenido pero pero con una evolución al alza en el caso de Galicia fijaos fijaos lo que tenemos y después un segundo gráfico que es también una peculiaridad que tenemos en Galicia muy fuerte con unos efectos muy fuertes también a nivel económico a nivel social que es la dispersión en España hay aproximadamente 60.000 entidades singulares y de las cuales la mitad están en Galicia esto nos provoca una una dispersión terrorífica con un efecto muy fuerte sobre todo en el ámbito rural y con unos efectos económicos pues tremendos por daros un dato por ejemplo lo que nos cuesta a la a la Ciudad de Galicia el transporte escolar el transporte escolar son alrededor de 120 millones de euros al año 120 millones solo en las rutas de transporte escolar para garantizarle un derecho que tienen que tener todos los estudiantes que es poder ir a un centro escolar a partir de aquí bueno nos bueno en Galicia llevamos tiempo trabajando en el ámbito demográfico con bueno con mayor o menor suerte eso pues es opinable y obviamente es una cuestión sobre la cual pues es complejo tomar medidas con un efecto inmediato pero pero bueno llevamos tiempo trabajando y la última medida pues ha sido la aprobación de esta la elaboración de la ley de impulso demográfico una ley que está basada en las líneas que aprobó un organismo que tenemos en Galicia que es el Observatorio Gallego de Dinamización en el cual pues hay una presencia intentamos que sea un observatorio plural con con una presencia pues de partidos políticos de sindicatos empresarios entidades sociales esta ley contó con el con un trabajo transversal de todos los departamentos de la Junta de Galicia porque yo creo que no hay un ámbito de actuación más transversal que la demografía aquí aquí todos tienen que decir algo en mayor o menor medida pero todos todos los departamentos y después también con la con la aportación de las entidades sociales y una ley que hemos intentado pues que tenga una vocación de de consenso y sobre todo de permanencia obviamente por la importancia del trabajo a largo plazo que tiene que tener la demografía ahí os pongo resumidamente un poco los bloques que componen la ley ya lo veis que es muy transversal pues eso desde el apoyo a las familias la coordinación en las administraciones conciliación juventud retorno equilibrio territorial envejecimiento ahora os lo iré detallando un poquito más al detalle os pongo por ejemplo esto los criterios de actuación y de organización una de las novedades que incluye esta ley es la la incorporación de la perspectiva demográfica en la producción de todas las normas creemos que cualquier norma cualquier ley que se impulse desde una administración debe tener en cuenta la perspectiva demográfica incluido obviamente los presupuestos que aprueba cada año la comunidad autónoma introducimos también la demografía en la educación esta es una esta es una una cuestión pues que hemos venido detectando en los últimos años que que en general en la en la sociedad hay un desconocimiento de lo que es el problema demográfico y de los efectos que que ya está teniendo no solo que va a tener después también pues establece la elaboración de un informe sobre la situación poblacional de Galicia una comisión en la que creamos una comisión en la que van a estar las distintas administraciones esto es muy importante porque si cada administración va por su lado y no nos hablamos entre nosotros pues difícilmente las medidas que adoptemos van a tener éxito y después pues también una cuestión que aquí en su momento pues tuvo bastante eco que fue el intentar el adelanto del prime time televisivo en el ámbito del apoyo a las familias bueno pues incluimos algunas medidas como blindar el crecimiento de la inversión en política familiar la gratuidad del autobús para menores de 19 prestaciones familiares alguna de ellas os la explicaré después un poquito más con más amplitud las facilidades para acudir a la escuela 03 que es como sabéis pues la principal herramienta de conciliación que tienen todas las familias un sello de establecimientos amigables con las familias el apoyo clave a familias numerosas y monoparentales en los locales públicos de la administración pues la introducción de los cambiadores y de las salas de lactancia o el apoyo a los bancos de leche materna y a la reproducción asistida un tema clave que es la conciliación hemos incluido también por primera vez la personación de la administración gallega en los juicios por discriminación por razones de maternidad o paternidad y la protección de la salud infantil nosotros ya desde el curso pasado hemos introducido la obligación de presentar el calendario de vacunación para acceder a las escuelas infantiles 03 que reciben algún tipo de subvención de la Junta y esta medida pues pues ha sido un completo éxito desde que la hemos introducido después también otros ámbitos como por ejemplo la flexibilidad laboral para los trabajadores las ayudas para excedencias o reducciones de jornada para cuidado de hijos en el sector privado la prioridad a la hora de contratar en la contratación pública para las empresas comprometidas con la conciliación o el apoyo a la racionalización de horarios también también abordamos la juventud bueno pues a través de formación orientada a oportunidades laborales la educación no formal y el voluntariado el emprendimiento el recambio generacional en las empresas en Galicia la empresa familiar tiene un impacto muy fuerte a nivel de creación de empleo y bueno pues es nuestra obligación también apoyarla también en la ley abordamos una cuestión muy importante en Galicia que es el retorno aproximadamente Galicia representa en la población española sobre el 5,7% de la población de España pero cuando hablamos de retorno cuando hablamos de población española residente en el extranjero resulta que tenemos 523.000 gallegos que están inscritos en el padrón de españoles residentes en el extranjero y esta cifra representa el 20% de la población española es decir uno de cada 5 españoles que residen en el extranjero son gallegos es una cifra obviamente altísima que tiene que ver es fruto pues de de los importantes movimientos de inmigración que sufrió Galicia históricamente sobre todo pues en los años 50, 60, 70 es cierto que muchos de ellos pues son gallegos que ni han nacido en Galicia probablemente ni conocen Galicia pero que sí que tienen un vínculo con nuestra comunidad y por lo tanto pues con el problema demográfico que sufre Galicia aspiramos a que vengan a que si quieren que vengan que van a tener las puertas abiertas para poder venir en la ley también bueno al hilo de esto pues establecemos programas de apoyo al retorno difundir las oportunidades del mercado laboral gallego en otras partes tanto del extranjero como de como de España o también pues obviamente trabajar en el ámbito de la inclusión de la inclusión social y la formación ocupacional en la población inmigrante y finalmente dos temas también importantes en Galicia primero el equilibrio territorial sabéis que en Galicia tenemos cuatro provincias pero con unas diferencias muy importantes entre lo que son el eje atlántico que es Acoruña y Pontevedra y el eje interior que son Lugo y Ourense son unas provincias muy envejecidas Ourense pues está entre las más envejecidas y obviamente pues como administración también actuamos en el sentido de intentar equilibrar lo que es toda la la política pública en favor de estas dos provincias en el ámbito pues accesibilidad de servicios básicos lo comentaba Conrado nosotros tenemos muchos ayuntamientos en los cuales pues el acceso a los servicios de una población muy envejecida es tremendamente dificultoso pues por eso establecemos también servicios itinerantes si esa gente mayor que vive en esos pueblos en esos ayuntamientos no puede acudir a los servicios tenemos que llevárselos nosotros también actuar en el ámbito impositivo en el medio rural tanto en la adquisición de vivienda la transmisión de tierras el sector agrario forestal y después en el envejecimiento activo pues apoyar tanto la economía del envejecimiento en el sentido de lo que es ahora mismo un problema intentar también convertirlo en una solución o por lo menos en una oportunidad y después también la prevención os pongo como ejemplo la prevención de la soledad no deseada sobre todo pues esa en ese porcentaje de población mayor que tenemos ya para concluir os voy a hablar de tres medidas que ahora que ya están en marcha en Galicia y que con esta ley pues elevamos a rango de ley la primera es la gratuidad en las escuelas 03 nosotros tenemos en Galicia más de 500 escuelas infantiles de distinto tipo pues desde escuelas públicas dependientes del asunto escuelas municipales privadas y desde desde este curso la asunta sufraga el 100% de la matrícula y de la atención educativa en la etapa 03 para todos los segundos hermanos y sucesivos es decir todas las familias que tienen dos o más hijos ese segundo hermano o los que vienen después tienen la matrícula y la atención educativa todo el curso gratuita en la etapa 03 con independencia de que el primer hermano esté en la escuela lo normal es que el primer hermano pues ya esté en la etapa de educación obligatoria y ese segundo hermano pues acuda a la escuela 03 esa atención es gratuita para todas las familias con independencia de su renta y bueno esta medida pues está teniendo muy buena acogida y de hecho en un curso tan complicado como este con el tema de la pandemia pues pues muchas familias que dudaban o que no tenían claro o que no podían llevar a sus hijos a una escuela 03 lo han hecho en segundo lugar la la tarjeta bienvenida que es una ayuda que damos a través de una tarjeta de una tarjeta monedero pero que no es un cheque bebé sino que es una tarjeta específica para la adquisición de productos infantiles para poder ayudar a las familias que pues que tienen un hijo y que eso obviamente les supone un mayor gasto esta tarjeta se puede utilizar exclusivamente en farmacias para farmacias tiendas infantiles tiendas de alimentación y y es un importe gradual que varía así en función de la renta que tiene la familia del número de hijos y también del tipo de ayuntamiento en el sentido de primar a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que son los ayuntamientos con mayor problema de con mayor problema de democracia y finalmente el el programa de las casas nido en el rural que este es un programa que en Galicia le tenemos mucho cariño es un programa que nació al hilo de detectar que en muchos ayuntamientos no existían recursos de conciliación es decir las familias tenían un hijo y no tenían un recurso para poder pues si estaban trabajando las dos familias o si querían buscar empleo no tenían un recurso de conciliación y lo que hicimos fue pues impulsar este recurso que está un poco basado o que bebe de la experiencia de otras experiencias similares de países nórdicos de Inglaterra de Francia de Alemania y que trabaja en el sentido de crear casas le llamamos casas nido son casas a las cuales acuden un máximo de 5 niños que muchas de ellas están ubicadas en el propio domicilio de la persona que va a cuidar de esos niños que va a asistir a esos niños y que les proporciona pues una atención educativa de calidad en la cual los niños reciben toda la asistencia la comida el cuidado y que está enfocada exclusivamente para los municipios de menos de 5.000 habitantes esta iniciativa nació en el 2016 y en la actualidad pues tenemos 77 casas nido a las cuales pues eso asisten un máximo de 5 niños y y que está siendo muy bien acogida por las familias porque bueno pues estamos introduciendo un recurso de conciliación donde no existía este recurso y nada más esta ley ya es una realidad fue aprobada por el Parlamento de Galicia el 26 de enero se llama la ley 5.2021 de impulso demográfico de Galicia es la primera de España y y aspiramos a que a que todas las familias que quieran todas las personas que quieran formar una una familia en Galicia que quieran tener un hijo en Galicia que reciban todo el apoyo posible obviamente no aspiramos como administración ni a decirle a las familias lo que tienen que hacer ni a obligarles ni a ni a tomar decisiones por ellas pero sí que todas las familias que quieran que sientan que la administración les apoya esa es la bueno el objetivo de esta ley y aspiramos a que a que sea pues una herramienta útil para todas las familias y nada más reiterar el agradecimiento a la formación y a los ponentes por sus intervenciones gracias Jacobo yo aquí me voy a voy a tirar un un órdago o un apoyo a lo bueno que es los periodistas y la comunicación porque has demostrado siendo periodista de formación la concreción la claridad y has sido directamente utilizando el símil futbolístico al toque para hablar sobre esta sobre esta importante ley son muchas las preguntas que nos han ido llegando por parte de los asistentes yo he intentado condensarlas para que podamos ir contestando cada uno de los ponentes con cierta brevedad y una de las cuestiones en las que han coincidido los asistentes es en la importancia política en la importancia de la ideología para enfocar en los temas demográficos aquí aquí yo creo que es importante el ver tanto desde el punto de vista económico Javier como desde el punto de vista práctico y como desde el punto de vista de la administración se puede atajar los problemas de la demografía ¿cómo lo podemos hacer? ¿dejando de lado la ideología o yendo a lo concreto a lo importante para mejorar la calidad de las familias? Mira la demografía es el destino de las sociedades ¿no? al final vamos a distinguirnos o no entonces otra cosa es cómo conseguimos los consensos sociales necesarios para orientarnos y para tomar decisiones que son muy personales y que se prestan mal a una decisión colectiva de o sea pesada como de brocha gorda pues las personas las familias tienen que tener a mí me parece que deberían tener los hijos que quieran tener otra cosa es que quieran y puedan y cómo podemos ayudarles a que a que esa decisión pues sea libre que es lo que ha dicho es lo que ha dicho María José al principio que no esté condicionada por otros valores o por restricciones o esté o esté limitada entonces distintos países tienen distintos objetivos por ejemplo el caso quizá más llamativo es el de Japón que es una sociedad que ha decidido extinguirse o sea se han envejecido son ricos son mayores y no quieren inmigrantes y no les importa ser menos al final es cuántos queremos ser de nosotros no sé quiénes somos vamos yo sí sé quiénes son nosotros nosotros somos la humanidad o sea vamos yo soy de ese club del club de la humanidad entonces cuántos queremos ser y cómo queremos vivir y entonces es muy difícil es muy difícil aunar estas dos cosas las políticas de control de la natalidad de mano dura como la que ha tenido China mucho tiempo pues son para mi gusto repugnantes y no quiero eso ni por pocos ni por muchos o sea tan repugnante es tener que tener un hijo como tener que tener 25 pues bueno pues no no puede ser entonces es difícil ahora la población la demografía es el destino de las sociedades y cualquier autoridad pública que esté preocupada por el destino de las sociedades tiene que hacer pues lo que nos acaban de contar incorporar la demografía a la realidad de sus decisiones no te oigo no sé por qué no te oigo perdido sí perdona Conrado ¿qué opinas sobre esta cuestión? es decir ¿es la ideología la que está marcando hoy por hoy la situación demográfica? a mí me parece que bueno pues no sé si la ideología pero desde luego la política está marcando todo ¿no? y en cierta forma también la la ideología porque desde desde demonizar lo que es la maternidad cuando es un hecho natural o sea desde el punto de vista cuando ya empiezas a legislar sobre hechos naturales ya estás eh politizando un hecho y estás eh estás ya estás tocando ¿no? como el rey sol que quería eh pues definir cuando empezaba a amanecer o cuando no pues igual que con el tema cuando empieza la vida o no eh si debemos de apoyar o no lo que es la maternidad o las familias o empezar a demonizarlas o considerar que haya muchas familias muchos tipos ¿no? a mí me parece que bueno antes de todo felicitar a la a la junta de Galicia a Jacobo especialmente por ese magnífico trabajo hay determinados temas que a mí también me surgen dudas como no solamente el tema de yo creo que ahí a lo mejor no os habéis metido demasiado con el tema de impositivo hacia las familias o favorecer la imposición eh como tanto el favorecer lo que son los alquileres en las zonas rurales sobre todo en los primeros meses hasta conseguir un trabajo que es importante yo creo que ahí eh sería importante a lo mejor como se está haciendo en los pueblos de donde estamos nosotros eh una una corresponsabilidad por parte de los eh de los ayuntamientos mientras estén los niños en en los colegios poder reducir esos alquileres eh para poder hacer frente a esos costes eh a mí me parece que la ideología efectivamente está está tocando y la política eh toca además para mal lo que es la familia hay hechos por ejemplo que que a mí me me duele ¿no? el hecho de que efectivamente eh una madre de cara por ejemplo a una entrevista de trabajo una madre con hijos o embarazada no tiene los mismos eh derechos que una persona que no tiene responsabilidades por ejemplo un padre de familia con siete hijos tiene más posibilidades de conseguir un empleo que una madre con siete hijos ¿no? entonces hasta que eso no se resuelva es decir que la sociedad es decir el estado asuma entre todos asumamos el digamos el coste de lo que es esa inversión en maternidad no habremos resuelto absolutamente nada ¿no? entonces no habremos incluso pues favorecido lo que es la maternidad a mí me parece que la maternidad es una riqueza porque genera riqueza tener niños genera riqueza la maternidad genera riqueza a nivel de producto interior bruto también genera que no solamente seamos sostenibles sino que además se ha demostrado que el aumento de la natalidad en el aumento de estas políticas como en Israel y en otros sitios aumenta también el grado de personas o de chicos que van a la universidad y el número de patentes es decir se demuestra que con apoyando lo que es la maternidad aumenta incluso la posibilidad de que los países sean líderes en lo que es innovación tecnológica y en ser los primeros por lo tanto apostar por maternidad apostar por infancia es apostar por futuro y por tanto en la medida que ideologías o políticas trastoquen esto pues sin duda se puede denominar suicidio suicidio de la sociedad es decir estamos asistiendo a un suicidio silencioso donde como muy bien ha explicado Javier Díaz hay poblaciones como Japón o como China que han decidido pues extinguirse ¿no? es decir bueno lo siento pero es verdad que hay otras poblaciones con una población maravillosa con mucha juventud donde sin duda entre todos tenemos que ayudar a lo que antes comentaba Javier que es la formación la formación es básica creo que hay dos pilares para que una comunidad un estado el mundo sobreviva y crezca uno es inversión en formación y otro es inversión en maternidad es decir en salud materno infantil a mi me parece fundamental cuando tengamos esas dos cosas que se están tocando Alejandro tengo familias donde se les niega el derecho a la sanidad donde los centros de salud no acogen a niños a partir de los tres meses por una ley social porque no están en padronas o por ejemplo que antes no he comentado el hecho de que la administración está cerrada porque la administración es decir la administración del estado ha respondido con un cerrojo del trabajo de las personas que trabajan en la administración con un supuesto teletrabajo que no funciona porque han empezado a entregar ordenadores a partir de junio o julio pues eso que ha originado que haya familias que todavía están pendientes meses pendientes de ingresar el paro el acceso a apuntarse cuando empiezas a estar parado meses eso significa colas del hambre eso ha aumentado la pobreza y la pobreza de las familias en un 50% o sea el 50% de la pobreza actual de las familias está producido por una administración cerrada entonces eso que es política pues sí ideología también porque nadie quiere enfrentarse ante el marrón de una administración o de unos funcionarios que estamos soportando en un sistema ineficiente y que son votos es decir al final los partidos políticos son empresas de marketing que lo que hacen es mantenerse en el tiempo y en el poder entonces eso se tiene que eliminar entonces mi respuesta es que efectivamente la ideología lo digo por la experiencia la ideología y la política lo que han hecho es un un favor negativo hacia lo que es la familia en Francia y a estas medidas que yo felicito al de la Junta que a lo mejor podían ser más extensas en algunos puntos pero desde luego me parecen brillantes y efectivamente hay un modelo que son las cunas o las casas cunas que incluso se están haciendo en determinadas urbes es un modelo que viene de Hungría que viene de los países del este que es maravilloso y a mí me parece que puede solucionar el problema de abrir nuevas guarderías con lo que eso supone de coste y de infraestructura con esta solución que es muy sencilla y en entorno rural desde luego funciona y todo lo que se va por entorno rural y por humanizar la situación en las ciudades y entorno rural a mí me parece soberbio por encima de ideologías Jacobo tienes la patata caliente de la ideología y vas viniendo viniendo desde desde un político así que a ver cuál es tu punto de vista sí sabes qué pasa que yo yo creo que por encima del de la ideología está el sentido común entonces obviamente la política es ideología eso es yo creo que lo entendemos todos qué pasa que después cuando cuando desde el ámbito político se llevan a cabo medidas es cuando bueno pues te das cuenta de determinadas cosas os lo digo porque nuestra ley tiene 109 artículos cuando tuvimos el trámite parlamentario bueno en el parlamento de Galicia había otras formaciones políticas yo os puedo decir que no hay ninguna medida de esas 109 que que haya suscitado un rechazo de otras formaciones políticas que ideológicamente están en las antípodas del partido que gobierna en Galicia ¿por qué? pues por una yo creo que es por lo que os decía por una razón de sentido común ¿quién puede estar en contra de de implantar recursos de conciliación en ayuntamientos donde no los hay? y donde familias ahora o hasta hace unos años si querían llevar a un niño a un bebé a un recurso de conciliación tenían que hacerse 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de vuelta y otros 20 para recogerlo a la hora de comer y otros 20 para volver a su casa 80 kilómetros ¿quién puede estar en contra de eso? bueno sentido común ¿no? o ¿quién puede estar en contra de de facilitar y caminar hacia una universalización del recurso 03 que ahora mismo no es universal porque no forma parte de la de la de la educación obligatoria pero pero las sociedades avanzan y y la realidad es la que es entonces desde bueno desde que se impulsó la entrada de la mujer en el en el en el mercado laboral y se generalizó la sociedad cambió del día a la noche entonces nuestra obligación es adaptarnos creo entonces la ideología pues 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 sí obviamente si si en nuestro caso en la comunidad autónoma de Galicia pues en otro momento gobierna otro partido con otra ideología distinta tendrá en su mano cambiar estas medidas yo creo que no las cambiará precisamente porque cuando ahora las hemos aprobado no se ha posicionado en contra pero medidas ya os digo de de todos los ámbitos quiere decir quién puede estar en contra de favorecer el retorno de quien sea ir o quién puede estar en contra de que las familias numerosas no paguen peajes en las autopistas o de o de facilitar la vida a las familias monoparentales que bastantes dificultades tienen insisto o de los primeros que tenemos que que dar ejemplos somos las administraciones quién puede estar en contra de instalar cambiadores o salas de lactancia en los espacios públicos en resumen medidas pues que yo creo de sentido común que que tienen o que deberían estar por encima de la ideología ¿qué pasa? lo que os comenté también en la en la intervención yo insisto creo que España como país y y las comunidades también hemos llegado muy tarde a este debate a este muy tarde es cierto que bueno por ejemplo en el caso de España yo creo que el primer año que tuvo saldo vegetativo negativo es decir que tuvo más defunciones que nacimientos fue en el año 2015 pero que el 2015 fuera el primer año en el que en España murió más gente de la que nació no quiere decir que hubiera una evolución previa y esa evolución nos decía que algún momento íbamos a llegar entonces claro cuando se llega tarde a un debate pues es complejo ¿no? entonces igual discusiones que estamos teniendo ahora las teníamos que haber tenido hace hace treinta años quería simplemente mencionar una cuestión con la que coincido que comentaba Conrado el tema impositivo y el tema rural el tema de la fijación en el rural un tema pues muy complejo ¿no? muy complejo ante el cual las soluciones son complicadas porque si hubiera soluciones mágicas y sencillas ya las hubiéramos adoptado todas las administraciones es un tema muy complejo que eso no quiere decir que no debamos actuar y que podamos actuar simplemente por apuntar una una cuestión yo creo que es un debate que está íntimamente ligado y sin el cual no se puede entender esta cuestión que es el empleo es el empleo es decir tan sencillo como ¿por qué hubo un éxodo rural en el cual la gente marchó de los ayuntamientos rurales a las ciudades? por empleo porque en el rural no había empleo o el que había pues no conseguía colmar las expectativas de toda la gente que vivía en el rural eso no quiere decir que no haya empleo en el rural es más nosotros en el caso concreto de Galicia tenemos ayuntamientos en los cuales hay oportunidades laborales pero que son de difícil cobertura en el ámbito agrario en el sector lácteo en el sector forestal en el sector pesquero empleos que están cubriendo población inmigrante porque no no se cubría desde allí entonces muchas veces también la dificultad desde la administración es conseguir casar esas dos esas dos vertientes pero bueno tomo nota de todas formas de lo que ha apuntado Conrado para seguir actuando por ese camino Conrado quiere intervenir por yo creo que por como le acabas de nombrar a él levanta la mano Conrado brevemente para que podamos introducir alguna pregunta más por favor Sí no sin duda muchísimas gracias Jacobo desde luego felicidades porque entiendo por las medidas que he visto y algunas colaterales digo este lo ha metido el otro partido el otro no sé qué o sea entiendo que hay una riqueza y felicidades por ese aunar esfuerzos en favor de la repoblación y mucho más allá en favor de la familia o sea que muchísimas gracias porque habéis sido muy creativos muy buenos yo me pongo a tu disposición porque tenemos 15 medidas o sea 15 líneas estrategias y 27 medidas para tener éxito en la repoblación también trabajamos mucho en traje a medida para cada zona cada pueblo entendemos y os comento que también la situación económica yo calculo que no se va a solucionar por la falta de generación de empleo y la destrucción de empleo tan masivo que hay que hasta en 7 años esto no se solucione por lo tanto yo creo que una de las soluciones importantes es sacar adelante el entorno rural hacer un traje a medida para que sean en la medida de lo posible autosuficientes que se destinen recursos al mundo agrario forestal y trabajar en conjunto con universidades con todos los recursos que podáis tener es simplemente un ofrecerme para ayudaros y yo encantado porque yo tengo siempre he dicho que la fundación es 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 patrimonio y es es reserva de la biosfera porque trabaja con especies en extinción que son madres muy valientes y niños por lo tanto tenemos casi todas las madres y niños del mundo y estaríamos encantados en poder colaborar Jacobo pero este punto antes he dicho la situación que yo creo que esto no se va a resolver en 7 años en medio ciclo económico es decir esto va a durar va a durar tiempo de hecho los últimos datos estiman que España no va a recuperar hasta el 2024 y seguramente va a durar mucho más mucho más que nuestro entorno por la cantidad de destrucción de empleo pero sobre todo de empresas por lo tanto hay que volver otra vez al entorno rural habrá que incentivar también a que las empresas vuelvan una de las cosas que hemos aprendido es que con esta pandemia es que tener la manufactura tener el ciclo de producción cerca del cliente es importante por lo tanto a lo mejor en lugar de estar deslocalizados en China con fábricas en China es decir o en 20 países haciendo distintos dispositivos e incluso en la India o en otros sitios o en Marrocos podamos conseguir que en estos pueblos podamos hacer polos de industrialización y que eso vuelva otra vez a familias a ir allí entonces con incentivos fiscales es decir hay multitud de cosas Hablando del tema perdona Conrado es que si no se nos va el tiempo y hay que intentar en la media lo posible que todos podamos seguir con la mañana una de las cuestiones que ha preguntado que ha preguntado también los asistentes es evidentemente por la sostenibilidad de las pensiones ahí Javier ha dado con una de las claves que es la apuesta por la educación entonces a mí me gustaría ver cómo veis esa cuestión clave que yo creo que adolece en este país y que va en la línea un poco de lo que ha comentado Jacobo de que llegamos también tarde que es por una apuesta de la educación como base para las otras cuestiones que es el mercado de trabajo y el aspecto de la sostenibilidad de las pensiones entonces me gustaría ver vuestro punto de vista el que se lance el primero hablará antes a mí a mí lo que me gusta yo comprendo que es una medida polémica y que políticamente no sé si es correcta o no y me da exactamente igual es el cheque escolar me parece que que es resuelve todos los problemas hay que ser muy valiente para proponerlo y para defenderlo pero pero no veo por qué el estado tiene que tener nada que organizar en cuanto a la educación aparte de dado que la educación tiene una externalidad positiva evidente pues debería haber un cheque escolar para todas las familias y y el sector público por supuesto que debería garantizar la calidad de la enseñanza y y tener una oferta complementaria en aquellos cursos en en los niveles de la educación donde donde el sector privado no llegara pero yo no entiendo por qué tiene que haber concertada por qué tiene que haber privada por qué por qué y por qué tiene que haber pública y por qué cada una y por qué una tiene que ser mejor ni peor que la otra el cheque escolar me parece a mí que es la manera más justa y más razonable de de financiar la externalidad que tiene la educación y que cada uno mande a sus niños al colegio que le parezca oportuno o sea incluido a los públicos que tendrán en el momento en que tú haces un cheque escolar se ha acabado pisa o sea mejoras pisa absolutamente porque 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 los colegios van a competir unos con otros se ha acabado la disputa de si hay que poner el IVA o no poner el IVA se ha acabado que alguien que decida una familia que quiera mandar a sus niños a un cole privado no sólo le está ahorrando al estado el coste de educar a esos niños sino que encima está pagando impuestos porque porque está pagando el tipo marginal sobre sobre el coste de la escolaridad que es claramente disparatado ahora tú dices que escolar en cualquier parlamento en España o en cualquier y verás lo que te dicen o sea bueno pues nada pues no tendremos cheque escolar entonces entonces pues que lo organice cada autonomía como le parezca y todas las van a organizar mal o muy mal eso es que es lo que tenemos yo simplemente comentar que ante un diagnóstico de que como que antes has comentado que a pesar de que todos estemos salvados de la cotización y demás pero a mí me parece que es clave lo que es el fomento el fomento de la familia o sea la familia como pieza clave por lo tanto y considerarla por tanto o sea promocionar lo que es la familia comunidad básica como amortiguador social también de desigualdades y en este sentido también como solución a futuro también de las pensiones pero no solamente las pensiones sino incluso del tejido económico y de las y de las invenciones es decir que y de las soluciones a futuro es decir con niños se garantiza que puedes tener más investigadores que puedes tener más médicos que puedes tener hasta presidentes de gobierno incluso lúcidos es decir que entonces a mí me parece dos cosas que se considere la familia como una empresa por lo tanto la fiscalidad tiene que cambiar es decir a mí me parece importante ese punto de vista y a mí me parece también lo de chica escolar yo hablaría de tarjeta porque hay problemas de uniformes problemas de nosotros tenemos familias que nos están pidiendo uniformes nos están pidiendo libros escolares que cada año cambian nos están pidiendo tablets es decir también en el mundo rural es muy importante esa conexión esa interconexión a través de banda ancha que es fundamental y a mí me parece una cosa que yo quiero aportar que en Estados Unidos donde el mundo rural es mucho más desarrollado donde se desarrollan incluso universidades en el entorno rural y donde hay comunidades eso no se puede hacer de arriba a abajo tiene que ser de abajo a arriba y tiene que ser por la decisión libre de estas familias y de estas iniciativas privadas para desarrollar todo esto pero siempre y cuando haya actividad siempre y cuando haya iniciativa y siempre y cuando haya emprendimiento es decir todas estas medidas son básicas son fundamentales si luego hay fomento de la iniciativa privada del empleo y del emprendimiento emprendimiento rural emprendimiento incluso fomentando pues lo que son empresas teletrabajando etcétera pero sobre todo también llevando lo que es banda ancha a los pueblos llevando estas iniciativas yo creo que es importante crear focos de riqueza expandir o sea descentralizar de las grandes urbes hacia la zona rural todos estos focos de crecimiento y de formación con eso aumentaremos también la posibilidad de que el entorno rural y toda España esté más equilibrada en todos sus territorios y sobre todo en este momento de crisis vienen raíces la tierra es fundamental la agricultura y ganadería vamos a tener que comer todos de ella y empieza a haber desabastecimiento yo os lo digo de verdad hay desabastecimiento hemos tenido que reducir un día la entrega de alimentos porque no llegamos a todas las familias cada vez repartimos menos no hay entrega del banco de alimentos está cerrado y dentro de poco va a haber grandes desabastecimiento la fuente los pueblos volver otra vez como las zonas que estamos nosotros volver otra vez a generar agricultura y ganadería pero con cabeza entonces a mí me parece que todo eso es importante las medidas apoyo el cheque escolar pero sobre todo si fuera tarjeta es decir mucho más amplio porque yo creo que la complejidad de lo que es la familia es mucho más allá y considera la familia casi como una unidad empresarial con deducciones fiscales de sus gastos porque y considerar determinados materiales como nosotros estamos dando de materno infantiles como de criminal necesidad es decir no tenían que tener IVA es más es típico de escuela de negocios que lo estudiamos el precio del pañal si tú lo bajas la gente no lo compra coño pues tendría que ser un bien que costara 5 céntimos entonces en lugar de en lugar de lo que cuesta porque al final bueno dicho esto a mí me parece que el fomentar natalidad y fomentar lo que es la familia me parece fundamental y básico Jacobo si bueno yo en el en el ámbito de la educación sin ser un ámbito de mi competencia así que como administración hecho en falta pues que un gran pacto a nivel de España que nos permita sobre todo saber hacia dónde queremos llevar la educación porque yo creo que llevamos no sé pues 30 años o los que sean y estamos en el 2021 y todavía no sabemos lo que queremos y hago autocrítica en el sentido de de que es un es un drama ¿no? que pues eso que todavía no lo hayamos conseguido y que y que lo más reciente es que en plena pandemia y sin debate se haya aprobado una nueva ley educativa en España eso a mí me parece un dicen dicen muy poco dicen muy poco de de España como como país que tiene graves problemas educativos yo creo que los tiene y y negarlos pues es negar la la evidencia y que la educación obviamente pues es el es la raíz de todo creo que también lo comentaba que lo comentaba Javier en su intervención que al final muchos de los problemas de nuestro día a día vienen tienen su raíz en problemas en problemas relacionados directamente con la con el servicio público o con el servicio mejor que público con el servicio educativo con la educación que se presta a nuestros ciudadanos en el caso concreto de Galicia tenemos también el reto siempre de la equidad de que una de que las personas puedan acceder a la misma calidad educativa con independencia de donde vivan creo que esto siendo un problema ahora también hay una oportunidad con las nuevas tecnologías con con los medios digitales que pueden permitir al consejo bueno los consejos los ayuntamientos que tenemos en Galicia o en el resto de España acceder a los mismos contenidos en un ayuntamiento de 50 habitantes y tiene una buena conexión digital y una buena una buena banda ancha que en el centro de Madrid eso es una oportunidad pero también obviamente es un desafío y ahí las administraciones tenemos mucho que hacer para conseguir bueno vamos a intentar ser puntuales entonces pediros disculpas a los que hayáis hecho más preguntas porque no las puedo introducir me quedo con tres titulares por seguir un poco también con el ámbito periodístico decía decía Javier que hay que hablar sin tapufos del pacto de las pensiones de la sostenibilidad de las pensiones nos decía Conrado que a mí me ha encantado esa frase porque yo creo que es maravillosa la CEO de las familias son las mujeres que duda cabe que las madres son importantísimas para todas las familias y Javier ha dicho una de las claves que desde Family World siempre estamos queriendo poner en valor que las familias tienen que sentir el apoyo de la administración con lo cual eso yo creo que es el broche perfecto para entender como entre todos sociedad civil el ámbito académico y el ámbito de la administración son claves para sacar adelante a las familias Cierra el acto nuestra directora general María José Olesti y agradeceros a los panelistas vuestro tiempo y vuestra presencia Bueno gracias Alejandro muchísimas gracias a nuestros expertos ponentes y panelistas gracias por esas valiosísimas aportaciones que desde luego vamos a recoger convenientemente en un informe y que una vez más nos han demostrado claramente que tenemos innumerables razones más que nunca para que entre todos los estamentos y aquí hay una buena representación podamos seguir trabajando para que las políticas familiares ayuden a las familias a que puedan cumplir ese rol social tan fundamental que tienen en la propia sociedad así que de nuevo muchísimas gracias a todos y gracias a los que nos han estado acompañando a través de esta videoconferencia hasta pronto un saludo